Música Apuesto, lindo y es muy divertido Apuesto y lo voy a hacer de serio Es muy bonito Muy grande y muy bueno Muy bueno Él es grande y muy grande como yo Pero él me ayuda y él me ayuda para ayudarte Yo soy su ayudante En cada noche abro mi corazón Porque él tiene amor en mí Porque él siempre juega conmigo y todo Y todo y siempre se divierte conmigo cuando trabaja Me lleva a trabajar A mi colegio A hacer cursos A narrar Porque él juega mucho conmigo Y también le compra mucho fuego Porque él es lo que se fija Él me da abrazos y besitos Y que él me abraza mucho Y me trae muchos regalos Y también me enseña Cómo hacer las cosas que yo quiero Y él me lo compra Y también todo lo que yo hago Él me lo dice Y él me gusta muchas cosas Me da muchos besos Y también me ama mucho Y me quiere mucho Porque él me lo dice mucho Porque me muestra cariño Es sorprendente Es sorprendente tu amor por mí Misericordia Sí Claro Yo lo quiero mucho Mi sorprendente amor por mí Está la luz Al corazón de Dios De aquí al cielo Hasta el corazón Hasta Dios Me gusta mi casa Y era para que acuáticos Jugar con solas Y también Nuestros juegos de mesa Galletas Hacemos Y le echamos Chocolate Arriba Y después le hacemos La masa Y ya Le ponemos Al cartero Y cuando tú lo sacas Y después Me ayuda Que Me fiesta bien Divertirme Jugar Y ver películas Trabajar con mi papá Salir con mi papá A pasear Salir a pasear Trabajar con él Jugar Y también Y muchas cosas más Y también Me gusta Que 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 Yo hago Con mi papá Juntos Emeloran Lo que yo quiero Y él Yo se lo echo Y cuando se lo echo Yo lo mezclo Y mi papá Me da todo Y me lleva A los hijos A los helados Y me gusta El sabor De De uva Y el chocolate Jugar en el iPad Solo Te amo Por Y tu amor Te lo quiero Demasiado Hasta el infinito Que Tú eres Muy cariñoso Conmigo Y Y tú Te diviertes Mucho Conmigo Me gusta Jugar Contigo Y yo también Te quiero Contado En mi corazón Te quiero Mucho Papi Te quiero Mucho Y tú Eres el mejor Papá Del mundo Te quiero Mucho Papi Papi Eres la flor Más bella De mi jardín Y todo mi amor Es para ti Y le pido a Dios Que no dejes existir Te amo Papi Gracias Te quiero Mucho Papi Te quiero Papi Te amo Papi Te amo Papá Feliz Día de los Padres Feliz Día de los Padres Feliz Día de los Padres Adiós Papi 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 Te amo Papi